Hola amigos Hola amigos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos aquí desde las instalaciones de Motik BRC junto con Yami. ¿Cómo estás? Hola Natalia, bien aquí. Muy feliz de otra vez estar con ustedes aquí en Pasión por las Motos y todas las personas que nos miran. Muchas gracias Yami. El día de hoy les tenemos unas noticias impresionantes. ¿Por qué? Porque ya se vienen nuevamente las competencias y año nuevo, vida nueva y pues obviamente traje nuevo, ¿verdad Yami? Así es, pues nos acaban de ingresar muchísimas cosas de Fox y sabemos que a todos los fans ahí que nos están viendo pues tienen que estar listos y que mejor bien protegidos y con un gran estilo. Bueno, cuéntanos un poco de estas características que tienen estos trajes que los hacen especiales. Así es, estos trajes son 180, te cuento que acaban de ingresar muchos diseños para niños y adultos y demás. Los que ven aquí al fondo, aquí en la mesa y los que cargamos nosotras pues también son trajes nuevos. Y estos primeros son los primeros trajes que tiene Fox, así que si ustedes están empezando y no saben qué traje utilizar, estos son perfectos. Tienen distintas pues protecciones y también entradas de aire pues en las rodillas, también a los lados de los brazos, de la espalda y demás que son perfectos y pues su material es poliéster. Eso quiere decir que si se caen no se va a romper fácilmente. Qué bueno, ¿y qué más tenemos por acá? Cuéntanos de las características de estos cascos. Así es, estos son los nuevos cascos B1, si ustedes en algún momento tuvieron un casco B3 de sus inicios, ahora el B1 es ideal para eso. Tiene 7 entradas de aire y 4 salidas de aire, ¿verdad? La mandíbula también pues tiene distintas entradas de aire, es de esponja y pues tiene el sistema MIPS que todo mundo sabe que es perfecto para cualquier accidente o en algún momento pues se caigan de la moto. Ok, cuéntanos qué más tenemos acá en accesorios. Así es, primero pues tenemos las rodilleras que son móviles o tenemos de otras marcas que ustedes también pueden venir a adquirir. Estas pues son ideales para todos aquellos que hagan motocross. También tenemos el nuevo ingreso de guantes y de goggles. Te cuento que varios guantes combinan con los trajes, así que si ustedes quieren venir por su traje aprovechen a los que tienen estilos también iguales en los guantes. Adicional pues están los ética que todo mundo le gusta utilizar y más que todos los motoristas. Y los distintos accesorios también para las medias, botas y también te cuento que tenemos distintos productos para las motos. Qué bueno. Yami, me contabas que ahora hay un nuevo producto para hidratarse, que es algo que pasa ahora con estos cambios de clima tan impresionantes que tenemos. Así que cuéntanos un poco más de eso. Nos han ingresado pues el CIS, que a todo mundo le gusta, pues son unos geles y unas pastillas hidratantes perfectas para utilizar en las pistas, en el agua o para tomar después al bajar de cualquier hit. Bueno amigos, ya saben que todos estos productos los pueden encontrar en nuestras tiendas de Moutique PRC, ya sea Boulevard Liberación, Majadas o en Carretera El Salvador. Así que no se lo pueden perder, los esperamos. Gracias.